En esta ocasión estamos en el cierre del foro artístico de Tlaxcala Feria 2019 para disfrutar de la música de Intocable. ¡Acompáñenos! La música norteña con toques tejanos del grupo Intocable retumbó en cada espacio del foro artístico de Tlaxcala Feria 2019. Éxitos como Y Todo Para Qué y Soñador Eterno animaron a los miles de fanáticos que se dieron cita desde temprano para alcanzar un buen lugar. Así lo demostraron Ana Hernández y María Guadalupe Ordaz, quienes llegaron con varias horas de anticipación al ser un concierto gratuito. 25. ¡Oh, ya 10 años! Sí, ya 10 años. Oye, ¿desde qué hora llegaste para tener buen lugar? Como de 3 y media, 3 y media de la tarde. Oye, pero vale la pena estar parada casi 3 horas, ¿no? Sí, para estar aquí enfrente y verlos, sí, vale la pena. En punto de las 6 de la tarde, el grupo originario de Zapata, Texas, salió al escenario. La euforia era tan grande que solo se oían gritos, hasta que sonaron las primeras notas de una de sus canciones icónicas, Amor Maldito. Los ánimos no bajaron e Intocable continuó con ¿Dónde Estás? Le siguieron canciones que han marcado su historia musical como Fuerte No Soy y Vete Ya. Sin duda, el mejor cierre para el foro artístico y estamos seguros de que ninguno de los presentes olvidará este momento. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias.